Es la unidad de los chiapanecos para apoyar a quienes perdieron poco o todo. Las manos y la ayuda de cada uno de ellos aún es necesaria. Se requiere en cada centro de acopio instalados en la ciudad. Dando nuestras manos no podemos dar dinero, no podemos dar otra cosa, pues estamos colaborando con las manos que se necesitan para nuestros hermanos danificados. Por largas horas trabajan en coordinación, organización y disposición, acumulan los productos y arman las despensas. Me motiva el hecho de ayudar a las personas que están ahorita con la necesidad, porque yo ya pasé una situación así, bueno, más bien dos en México, y pues es lo que se necesita, o sea, en lugar de estar perdiendo el tiempo, mandarles un mensaje de apoyo entre los productos, digo yo, es algo bonito a la gente, que sepan que estamos con ellos y que los vamos a estar apoyando. Para ellos ese tiempo no es perdido, lo entrega, dicen de corazón. Cuando el corazón manda no hay cansancio, no hay dolores, no hay compromisos más que la humanidad misma. Es padre ver cómo el humano vuelve otra vez a tocar su corazón para esta ayuda, y vemos en las latas los mensajes de apoyo, de amor, de solidaridad, de consuelo. De esta forma o aportando víveres, Chiapas ayuda. Camarógrafo Alfredo Gómez, Paula Merino, 10 Noticias.